Mika Biciconte confesó que padece al amamantar al bebé que tuvo con Fawian Cubero. Ser mamá primeriza es un desafío y un descubrir constante de aquellas prácticas que son beneficiosas para la crianza. Y así lo vive Mika Biciconte que, a casi nueve meses de haber dado a luz a Luca, el hijo que tuvo con Fawian Cubero, sigue ajustando algunos métodos para tener éxito. En el programa Ariel en su salsa profundizó sobre uno de los aspectos vitales de los primeros meses de toda criatura, la alimentación. Fue Ariel Rodríguez Palacios que le preguntó hasta cuándo iba a amamantar al pequeño y ella respondió que no llega al año porque tiene sus cosas y es desgastante para ella porque el niño es bastante bruto. Es depende del bebé también, el mío es bastante bruto. La realidad es que a veces no la paso tan bien. Juega bastante, tampoco es tan dependiente, pero no creo que llegue al año. Explicó la panelista en el ciclo culinario de las mañanas de Telefe. A pocos meses de haberse convertido en mamá por primera vez, una usuaria de esa red social quiso saber si la panelista de Ariel en su salsa tenía planes de casamiento y no dudó en dirigirse a sus seguidores a través de historias. Y ella fue contundente con su respuesta, ninguno de los dos quiere casarse, estamos bien así.